Estás mirando la TV Pública de Marcos Paz, la nueva tele. Estás viendo Marcos Paz, La Otra Mirada. Está llegando la palabrita curiosa en nuestro programa. Ve, Luau, que siempre están con nuestros vecinos, que siempre están aquí en nuestra comunidad. Para hacer encuestas, dichos y demás. En este caso, la palabrita curiosa, cacosmia. A ver, ¿qué significa? Muy bien. El juego se llama La Palabrita Curiosa. ¿Y sabes qué significa cacosmia? No, no tengo idea. Cacosmia. Sí. Bueno, no tenés idea. Y cuando yo te digo esa palabra, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Lo que crees que puede llegar a significar. No sé, no se me ocurre nada ahora. ¿Qué? No, no sé. Cacosmia. ¿A qué suena? Cacosmia. ¿Vergüenza? ¿Vergüenza? No sé. Cacosmia. Bueno, no. Frío, frío, frío. Te voy a dar unas pistas. Dale. ¿Alguna vez tuviste cacosmia? Dolor de panza. ¿Alguna vez en algún grupo, en alguna ronda, no sentiste cacosmia? Miedo. Vos me querés sacar, ¿verdad? Mentira. Pero no es así el juego, ¿no? Yo te tiro las pistas y vos, creyendo lo que significa, me contestás. ¿No? Vos creyendo en tu cabeza lo que signifique, me contestás. Ah. ¿Entendés? ¿Alguna vez sufriste cacosmia? No. ¿En una ronda con amigos o en una reunión, no sentiste cacosmia? No. ¿Nunca anduviste por la calle y dijiste, mmm, cacosmia? No sé, porque puedo pensar muchas cosas. Puede ser miedo, puede ser vértigo. No. Te tiro una más. Sí, por favor. Te tiro una más. Sí. Bien. Nunca estuviste en un lugar público y dijiste, ¿alguien? Cacosmia. No, no sé, no, no quiero decir algo grosero. ¿Te rendís? Sí, rendí. Bueno, te vas a quedar con la intriga porque cuando veas Marcos Paz la otra mirada te vas a enterar. Ay, no me digas. ¿No me lo podés decir ahora? No, no se puede decir porque no lo adivinaste. Escúchame, ¿sabés qué significa cacosmia? La palabra rusa. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas esa palabra? Algo enojado. ¿Sí? Algo como enojado, me parece. Cacosmia. 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 Sí. No, ni idea. No, me suena a algo enojado. Algo enojado. Algo... Cacosmia. Bien. Bueno, frío, frío, sumamente frío, así que te voy a dar unas pistas. Bien. ¿Alguna vez no anduviste caminando por la calle y sentiste cacosmia? No, no sé qué, no. ¿Nunca sufriste cacosmia en algún momento de tu vida, en alguna etapa? Sí, que si es enojado, sí. ¿No estuviste nunca en una reunión o en un lugar público y estuviste con alguien que tuvo cacosmia? Cacosmia. Puede ser que no. Puede ser que no. ¿Te rendís? Sí, más vale. ¿Sabés qué significa cacosmia? No, es una palabra española que... Es una palabra rara, pero no es española. Y te voy a dar unas pistas, pero antes, cuando yo te digo la palabra cacosmia, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿A qué te suena? No sé, como cuando gritás algo, no sé. ¿Como una liberación? Sí, algo parecido. ¿Alguna vez sufriste cacosmia? No sé lo que es, pero no creo que no. ¿Y nunca estuviste en un lugar y dijiste uy, y tuviste que cerrar los ojos porque sentiste cacosmia? No sé, creo que no. ¿Qué sé yo? Cuando ibas caminando por la calle o tal vez en el colectivo, viste cuando están todos apretados, ¿Nunca dijiste acá hay cacosmia? Que eso era un olor, un perfume, no sé. Sufriendo, qué sé de qué son gases, qué sé yo. Sufriendo. ¿Vos qué crees? ¿Qué es eso? Que sí, sufriendo gases, mi nena. Lo sacaste así. Bueno, déjame decirte que acertaste. Sí, que en realidad, en realidad es algo, significa eso con otras palabras, ¿no? Pero es así, así que te ganaste un abrazo y una invitación a que mires Marcos Paz la otra mirada. ¿Sabés qué significa cacosmia? ¿Ca qué? Cacosmia. No sé. ¿Y qué se te viene a la cabeza cuando escuchás esa palabra? Primero caca, después cascote. Bien, frío, porque eso no significa. Te voy a dar unas pistas. ¿Alguna vez no fuiste por la calle en un lugar público y viste a una persona sufrir de cacosmia? ¿De miedo? Esa es una... Me está sacando verdad mentira y así no es el juego. ¿Alguna vez sufriste vos mismo cacosmia? No sé qué es cacosmia. ¿Con lo que vos crees qué pensás? ¿Lo que vos crees? Ahora puede llegar a ser miedo. Miedo o temor. Bueno, ¿alguna vez sufriste cacosmia? No sé qué es, decime qué es cacosmia. ¿Vos crees que es miedo? Sí. Bueno, ¿alguna vez sufriste cacosmia? No. ¿Nunca estuviste en una reunión y dijiste, mmm, alguien sufre cacosmia? Cacosmia, cacosmia, no, no sé qué es cacosmia. No, bien. ¿Nunca te subiste a un colectivo, en un tren y todos apretados ahí, dijiste, eh, acá hay alguien que sí, alguien que sí tiene cacosmia. ¿Qué será, olor a...? La verdad. Oh, se acerca, se acerca, ¿te rendís? Sí. ¿Rendidísimo? Sí. Bueno, no te vamos a decir qué es, ¿no? Porque obviamente que vas a tener la respuesta si mirás Marcos Paz la otra mirada. ¿Sí? Bueno, gracias. ¿Estás viendo Marcos Paz la otra mirada? La otra mirada. Hay varias vacunaciones que debemos darnos los grandes y los chicos. En este caso, los spots de vacuna que vienen de la mano del Ministerio de Salud de la Nación y ya estamos compartiéndolo a través de Marcos Paz la otra mirada. Calendario de vacunación 2015, con más vacunas gratuitas y obligatorias. Podemos protegernos de enfermedades graves, pero prevenibles, acercándonos al hospital, UPA o centro de salud más cercano. Son un derecho y una responsabilidad de todos. Las mujeres embarazadas deben tener una dosis anual de vacuna antigripal y una dosis triple bacteriana a celular a partir de la semana 20 de gestación. Las mujeres después del parto o aborto deben tener las vacunas doble viral y antigripal antes de salir de la maternidad si no la recibieron durante el embarazo. Los recién nacidos deben recibir las vacunas hepatitis B y BCG. Los bebés de 2 y 4 meses deberán recibir las vacunas quíntuple, la sabín, la antineumocócica, conjugada 13 valente y rotavirus. A los 6 meses de vida les corresponden las vacunas quíntuple, sabín y sus dosis anual de antigripal. Al primer año de vida, los niños deben recibir las vacunas contra hepatitis A, antigripal, dosis anual, triple viral y el refuerzo de antineumocócica, conjugada 13 valente. A los 15 meses, los niños y niñas reciben la vacuna contra la varicela, mientras que entre los 15 y 18 meses debemos suministrar a los niños la vacuna cuádruple o quíntuple, sabín y su dosis anual antigripal. Desde los 6 meses de edad hasta los 2 años, se debe suministrar su dosis anual de vacuna antigripal. Durante el periodo de ingreso escolar, entre los 5 y 6 años, los niños deben recibir los refuerzos de las vacunas triple bacteriana, sabín y triple viral. A los 11 años reciben la triple bacteriana A celular y las niñas reciben además la HPV. Los adultos deben recibir las tres dosis de vacuna hepatitis B adulto y doble adulto cada 10 años. Las vacunas también incluyen al personal de salud, quienes deben recibir la hepatitis B adulto, triple bacteriana A celular y su dosis anual de antigripal. Vacunarse es bueno para vos y es bueno para todos. Construyamos entre todos una vida saludable. Hay muchas cosas que pueden asustar a los chicos. Meterse al agua, los truenos durante una tormenta, las noches oscuras, los ladridos de un perro o los monstruos debajo de la cama. Pero ni ellos ni sus papás tienen por qué temerle al neumococo, la principal causa de neumonía y meningitis en nuestro país y de otras enfermedades graves, incluso fatales. Porque desde 2012 incorporamos la vacuna contra el neumococo al calendario nacional de vacunación para los más chiquitos, que se da en tres dosis, a los dos, cuatro y doce meses. Y en solo dos años logramos reducir casi a la mitad las internaciones por neumonía y más del 60% de las internaciones por meningitis. Así que hoy 12.800 niños no necesitan estar internados porque están sanos. Vacuná a tu hijo. Es obligatorio, gratuito y podés hacerlo en todos los hospitales y centros de vacunación públicos del país. 0800 222 1002 www.msal.gov.ar Sigamos protegiendo la salud de nuestros chicos. La gripe es una enfermedad producida por un virus que cambia anualmente y que puede afectar a cualquier franja de edad de la población. En pacientes jóvenes y sanos puede producir una enfermedad febril aguda con manifestaciones como dolores musculares, decaimiento, toseca y dolor de garganta, generando imposibilidad de desarrollar actividades durante aproximadamente una semana. En algunos casos, la gripe puede producir complicaciones y conducir a la internación. El riesgo de padecer gripe se puede reducir a través del lavado frecuente de manos con agua y jabón o alcohol en gel, evitando el contacto cercano con gente que presenta la enfermedad, ventilando bien los ambientes, limpiando las superficies en forma adecuada y fundamentalmente a través de la vacunación. La vacuna antigripal anual está dentro del calendario nacional de vacunación y ha demostrado tener una eficacia del 70 a 90% para prevenir la gripe. Está indicada para Mujeres embarazadas Mujeres que tienen bebés menores de 6 meses Niños entre 6 y 24 meses Personas mayores de 65 años Trabajadores de la salud Niños y adultos que tienen entre 2 y 64 años y padecen enfermedades crónicas. La vacuna es gratuita en hospitales y centros de salud públicos de todo el país. Vacunate. Adoptá una actitud protagónica en el cuidado de tu salud. ¿Te sentís con gripe? Si tenés fiebre alta con más de 38 grados, tos, congestión nasal y sentís decaimiento o dolor muscular, no te automediques. Consultá al médico y seguí sus indicaciones. Recordá cubrirte la boca al toser o estornudar para no contagiar a otros. Cuídate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002 ¿Estás viendo Marcos Paz? La otra mirada. La otra mirada. Un grande el que está llegando. Y en nuestra sección de videoclip ya le estamos dando la bienvenida al señor Sergio Galleguillo. Muy querido por todos. Realmente es un genio, un muy buen artista que ha pisado muchísimos escenarios y también estuvo en nuestra ciudad. Aquí en Marcos Paz. Minkerbellos Algún topamiento en la calle encontrarás Aguardan los changos para quemar y agujar Y otra niña que chaya O la mañana mi corazón Bien al lado del fuego, dando desvelo y un desamor Cuando te veo pasar, mi alma suspira por ti y yo me siento morir Cuando te pienso que la ves, toda la luz apareciera en mi brazo, te amé Cuando te pienso que la ves, toda la luz apareciera en mi brazo, te amé Hoy de nuevo han jugado con mis sentimientos, hoy de nuevo han jugado con mi corazón He sufrido una vida llena de tormentos, he podido caer en esta cruz de pasión Ay, ¿por qué será? Cuando vuelvo a enamorarme siempre pierdo Ay, ¿por qué será? Cuando vuelvo a enamorarme siempre pierdo Ay, ¿por qué será? Cuando vuelvo a enamorarme siempre pierdo Ay, ¿por qué será? Cuando vuelvo a enamorarme siempre pierdo Está viendo Marcos Paz La Otra Mirada La Otra Mirada Y seguimos con más consejos desde el Ministerio de Salud de la Nación Bebés prematuros, realmente un informe para no perdérselo y para que juntos aprendamos aquí en Marcos Paz La Otra Mirada El bebé prematuro necesita atención médica especializada El contacto con su familia y la participación de los padres en su cuidado diario son fundamentales para su recuperación Como nace antes de la semana 37 de gestación, sus órganos están inmaduros Y probablemente necesitará ayuda para respirar y para alimentarse Una vez en casa, el bebé prematuro también necesita cuidados especiales Por eso, es muy importante tener en cuenta algunos consejos para proteger su salud y favorecer su crecimiento Los bebés prematuros tienen más predisposición para contraer enfermedades respiratorias Por eso, se aconseja alimentar al bebé con leche materna A través de su leche, la mamá le transmite al bebé anticuerpos que lo protegen hasta que sean capaces de formar sus propias defensas No permitir grupos numerosos de personas alrededor del bebé Y limitar el número de personas que lo cuidan Evitar el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias o gastrointestinales El bebé y todos sus contactos inmediatos, especialmente los hermanos u otros niños y jóvenes convivientes Deben tener todas las vacunas al día La habitación del bebé debe estar bien ventilada y limpia En la cuna, no usar almohadas ni chichoneras y sacar los muñecos de peluche Hay que acostarlo boca arriba, sin almohada y con los brazos por encima de las mantas Están viendo Marcopá la mirada La otra mirada ¿Ustedes saben lo que es una velita? Bueno, esta es la ocasión para aprenderlo a través de nuestro programa Que es la velita Hay velitas que hay aquí en nuestra ciudad Pero vamos a ir a una que es emblemática Y además la encuesta con la gente No se lo pierdan Todo esto, como siempre, aquí en Marcos Paz La otra mirada Una velita es un dispositivo giratorio que consta de una placa plana vertical que gira libremente Un señalador que indica la dirección del viento Y una cruz horizontal que indica la procedencia del viento mediante los puntos cardinales Se ubica generalmente en lugares elevados Y su diseño puede ser muy variado Animal, bruja, cazador, etc. De esta ingeniosa idea tomaron sin duda origen nuestras veletas o giradillas En forma de cometa, de gallo, de matrona, de hombre Una veleta es una herramienta para medir la dirección del viento Y probablemente fue uno de los primeros instrumentos meteorológicos que se usó Para determinar la dirección del viento La veleta gira y apunta en la dirección desde la que viene el viento Generalmente tiene dos partes extremos Uno que tiene la forma de una flecha que da vueltas hacia el viento Y otro extremo que es más ancho para que atrape la brisa La flecha apuntará hacia la dirección desde la que sopla el viento Así que si está apuntando hacia el este Significa que el viento viene del este Además la dirección del viento es desde donde sopla el viento Por lo tanto, un viento del oeste sopla desde el oeste Para usar una veleta debe saber dónde está el norte, el sur, el este y el oeste El viento viene del oeste sopla desde el oeste sopla desde el oeste Marcos Paz La otra mirada te cuenta Que la casa de la cultura de nuestra ciudad que se creó en 1900 En el cual hay museo, salón de exposiciones, etc. Si miran hacia arriba encontrarán la veleta del cazador Toda una reliquia La otra mirada te cuenta La otra mirada te cuenta Queridos vecinos, un misterio guardado Marcos Paz, la otra mirada Le vamos a hacer esta pregunta ¿Usted sabe lo que significa la veleta del cazador? No, no lo sé ¿No se imagina que puede ser la veleta? ¿O qué significa una veleta? ¿Qué es la veleta? Lo que indica la dirección del viento Muy bien Exactamente Ahí está Y bueno, y por ejemplo ¿Qué figuras tiene la veleta? Puede ser un gallo, generalmente Puede ser una flecha y alguna otra cosa Hay más de eso Bueno, mirando Marcos Paz, la otra mirada Se va a enterar ¿Dónde hay una veleta del cazador aquí en Marcos Paz? A ver, a ver, a ver Acá en calle 25 Maestro y Belgrano ¿En dónde está? ¿En la casa? La cultura Muy bien ¿Usted sabía que existía la veleta del cazador? Sí, como no Sí, lo veo Sí, lo veo todavía ¿Y qué sabe más de la veleta del cazador? A ver Hasta ahí sí ¿Hasta ahí sabe? Porque lo vio Sí, toda la vida lo veo Bueno, muchísimas gracias Bueno Muy bien, para Marcos Paz, la otra mirada ¿Usted sabe qué significa una veleta? Una veleta Yo pienso que una veleta es algo que vuela Veleta que va y viene Una veleta que va y viene A ver, veleta del cazador, veleta con animales ¿Por qué no? Una veleta ¿Sabe que acá hay una veleta del cazador y dónde? No Bueno, va a tener que mirar Marcos Paz, la otra mirada Que ahí se lo vamos a informar Muy bien Muchas gracias No, por favor ¿Usted sabe lo que es una veleta? ¿O si sabe lo que es la veleta del cazador? ¿De la veleta? Sí ¿Que es del campo? Podría Sí, por supuesto, sí Y a ver, ¿qué significa? ¿Qué le parece que puede ser? Una veleta Puede ser para cazar ¿Pero cuál es su función? ¿Cuál es su función de la veleta? La veleta me parece que para cazar todo y algunos conejos, liebres A veces yo vivo en el campo, pero no tenemos ni idea, ni tampoco ni qué pertenece a esas cosas Puede estar la veleta del cazador y la veleta con animales Claro, por supuesto, yo por eso te quería decir, con los liebres, con todos los animales Está la veleta del gallo, la veleta del cazador y tienen una función, ¿sabe cuál es? Anda a la vuelta como el gallo Bueno, mirando Marcos para la otra mirada se va a enterar, muchas gracias ¿Vos sabés lo que significa una veleta? Una veleta, una que anda toda haciéndose la veleta No, ¿y si te digo la veleta del cazador? No tengo la menor idea ¿La veleta con animales? Como un molinete, una cosa así, tampoco ¿Y sabés para qué sirve? Para espantarpar a lo mejor algo de los animales o algo que andan, por ahí no No, vamos a la respuesta a tu amiga, que capaz que ya sabe ¿Cómo es tu nombre? Esther ¿Cómo? Esther Esther, contame, ¿qué significa para vos la veleta? Si tenés una, ¿para qué la tenés? A lo mejor para marcar el viento, no sé para qué lo pusieron de adorno ¿Para qué, para qué? Para marcar el viento, ¿para dónde va el viento? Muy bien, para los sentidos cardinales ¿Cómo es? A ver, contame Es un gallito Un gallito, no sé qué manera de decir Es de hierro, ¿no? Hierro, una cosa así ¿Va dando? Me va dando vuelta Mirá vos, ¿viste? Me encontré con tu amiga Mi sobrina, porque es tan linda como la tía Yo que vos, voy a tu casa, ahora a la casa de tu amiga y miralo Que justamente... Sí, sí Pero acá en Marcos Paz, acá en Marcos Paz hay un lugar muy emblemático Donde tiene la veleta del cazador, ¿sabés dónde? No, no porque no soy de acá, soy de Villar Ah, viniste a Marcos Paz Ah, hace poco que estás conmigo Y ahora estamos yendo para Villar Bueno, mirá cerca de la plaza Vas a ver un lugar donde está la veleta del cazador Cerca de la plaza, ¿ahora? Sí, sí Después, mirá Y si no, va a tener que mirar el programa Marcos Paz La Otra Mirada Y ahí te vas a enterar dónde está Y bueno, miraremos el programa Estás viendo Marcos Paz La Otra Mirada La Otra Mirada ¿Disfrutaron el programa? Nosotros también Decirles gracias es poco Simplemente invitarlos a que nos sigan viendo todos los días A partir de las 14 y hasta las 15 horas por la televisión pública En esto que se llama Marcos Paz La Otra Mirada Un lugar escondido Una esquina olvidada Gente que viene y que va Un querido vecino Un misterio guardado Te esperan en Marcos Paz Es porque estamos viendo La otra mirada Que nos ayuda a pensar En las cosas cotidianas Que pasamos por alto Hoy vamos a disfrutar Un lugar escondido Una esquina olvidada La vía que no está más Un rincón en la plaza Un balcón adornado Te esperan en Marcos Paz 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 Te esperan en Marcos Paz